Buenos días a todos y gracias por su asistencia a un nuevo webinar organizado por el Área Fiscal de Cuatro Casas. Para todos aquellos que hayan participado en webinars anteriores, sabrán que se trata de un formato muy comprimido, tanto en el tiempo como en el contenido, por lo que el habitual espacio reservado para la resolución de dudas se ha sustituido por un sistema de resolución en diferido. Es por ello que en la presentación, que les haremos llegar a la finalización de la webinar, podrán encontrar no solo una dirección general de webinars, sino que también en cada transparencia verán que están los datos de los ponentes, por lo cual cualquier pregunta que deseen formular lo pueden realizar a través de estos mecanismos y todas aquellas cuestiones estaremos encantados de poder resolverlas. A diferencia de un alto porcentaje de los últimos webinars celebrados, el que hoy impartiremos, nada tiene que ver con el COVID ni las innumerables novedades legislativas introducidas para paliar sus efectos. Se podría decir que hoy trataremos un asunto que ya podríamos calificar de un clásico en el mundo del IVA, que es la problemática del IVA en las sociedades holding. Pero si no ha habido novedades legislativas en la materia, ¿por qué volver a tratar este tema? Pues bien, como se indica en el descriptivo de la invitación a este webinar, en los últimos meses se han publicado una serie de interesantes sentencias del Tribunal Supremo, así como resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, que analizan, y en el caso de las primeras, las sentencias del Supremo, establecen jurisprudencia sobre algunas de las cuestiones más conflictivas que afectan a la ducibilidad del IVA en las sociedades holding. No obstante, y para hacer más fácilmente comprensibles los motivos que han llevado a que dichas cuestiones hayan tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo, hemos considerado oportuno realizar un breve repaso de toda la problemática que subyacen este tipo de estructuras. Así, la webinar la hemos estructurado en dos grandes bloques. Un primer bloque destinado a un análisis general de los requisitos y circunstancias que deben concurrir para que una entidad holding tenga derecho a la aducción del IVA soportado. Y un segundo bloque dedicado al efecto que la realización de determinadas operaciones típicas de este tipo de entidades, como son compraventa de participaciones sociales o contratación de derivados o concesión de préstamos, pueden tener la determinación del porcentaje de prorata y que son precisamente las cuestiones recientemente resueltas por el Tribunal Supremo. Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a entrar ya en materia, que el tiempo es escaso y muchos los temas a comentar. La primera cuestión que debemos tener clara es a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad holding. Pues bien, como su propio nombre indica, una sociedad holding es una sociedad tenedora. ¿Pero tenedora de qué? Pues tenedora de participaciones sociales en otras entidades. Hasta aquí, poco misterio. Aunque las situaciones... Ahora bien, ¿todas las sociedades holding son iguales? La respuesta es no. Aunque las situaciones pueden ser infinitas, podríamos fácilmente identificar cuatro tipos de sociedades holding. Lo que en la doctrina se ha identificado como sociedades holding puras o simples tenedoras de participaciones. Hace ya aproximadamente tres décadas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya determinó que la mera adquisición y tenencia de participaciones no debe considerarse como una actividad económica a efectos de IVA. Sin embargo, el propio Tribunal ya abría la puerta a una configuración distinta de las sociedades holding. En concreto, cuando aquellas, más allá de la simple tenencia, también intervenían, directa o indirectamente, en la gestión de las empresas participadas. Y, por lo tanto, debía entenderse que sí realizaban una actividad económica. Esta segunda categoría son las conocidas doctrinalmente como sociedades holding mixtas o sociedades de cartera de dirección. ¿Y por qué el calificativo de mixtas? Pues porque, a pesar de intervenir en la gestión de las participadas, mantienen también esa naturaleza de tenedoras de participación. Es decir, tienen una naturaleza mixta o híbrida. A su vez, dentro de las holding mixtas, podríamos encontrar tres subespecies dependiendo de las actividades que realizan. En primer lugar, aquellas sociedades holding que únicamente prestan servicios a sus filiales. Aquellas sociedades holding que, además de prestar servicios a sus filiales, desarrollan una actividad económica propia e intrínseca. Y, por último, y debido a sus particularidades específicas, encontraríamos a los family office, que, además de la tenencia y, en su caso, gestión de las sociedades filiales operativas, también destinan parte de sus recursos, materiales humanos, a la prestación de servicios a favor de sus accionistas. Una vez identificados los diferentes tipos de sociedades holding, la siguiente cuestión a resolver es ¿y por qué este tipo de entidades merecen un análisis específico desde la perspectiva del IVA? Y la respuesta a esta segunda pregunta, aunque pueda resultar extraño, es que, desde un punto de vista teórico, las sociedades holding se erigen por los mismos principios básicos que cualquier otro sujeto pasivo del IVA. ¿Y cuáles son estos principios? Lo podemos ver en la presente transparencia. Como cualquier otro operador económico, lo primero que debe determinarse es si el mismo está actuando como un empresario profesional. De tal manera que, si no cumple los requisitos para disfrutar de dicha consideración, no tendrá derecho a la deducción del IVA soportado. De esta manera, si la sociedad es calificada como holding pura, no tendrá la consideración de empresario profesional y, por lo tanto, no tendrá derecho a la deducción del IVA soportado. Disculpad aquí. Por el contrario, si se califica como holding mixta, sí disfrutará de la condición de empresario profesional y, en consecuencia, se le otorga el derecho objetivo a la deducción del IVA soportado. Vemos en esta transparencia que ha aparecido un subtipo de sociedad holding a la que anteriormente no nos hemos referido. Se trata de las conocidas como entes duales. Si recordamos, cuando hemos comentado el motivo de la calificación de mixtas de este tipo de sociedades, hemos dicho que ello se debe a que este tipo de entidades mantienen su naturaleza de tenedoras de participaciones. Por lo tanto, es posible que, respecto a determinadas filiales, sí ostenten esa condición de empresario, porque le prestan servicios, pero esa circunstancia no se da con otras participadas. En esos casos, la sociedad tendrá una naturaleza dual, es decir, estará actuando simultáneamente como empresario y como no empresario. Ya se puede intuir que aquellas cuotas de IVA soportada vinculadas a su naturaleza no empresarial no serán fiscalmente deducibles. En cualquier caso, es importante remarcar que, si bien las sociedades holding mixtas tienen el derecho, como cualquier otro empresario, a la deducción del IVA soportado, también, como cualquier otro empresario, ese requisito inicial es necesario, pero no es suficiente. ¿Cuál es, pues, el segundo requisito para la deducibilidad del IVA soportado? Pues, como en cualquier otro sujeto pasivo, la deducción del IVA soportado está vinculado a la existencia de una relación directa entre las cuotas de IVA soportadas y la realización de operaciones sujetas que otorguen el derecho a la deducción. De tal manera que, si el IVA soportado está relacionado directamente con el desarrollo de operaciones sujetas y no exentas, el mismo será deducible. Por el contrario, si el IVA soportado está relacionado directamente con el desarrollo de actividades sujetas pero exentas, dicho IVA soportado, no sería fiscalmente deducible. El mismo efecto se producirá si la sociedad holding tiene naturaleza de ente dual, de tal manera que aquel IVA soportado que se vincule a su naturaleza no empresarial será no deducible. Vemos, por lo tanto, que las reglas generales aplicables para la deducibilidad del IVA soportado no tienen hasta el momento ninguna particularidad para el caso de las sociedades holding. Se aplican las mismas reglas, criterios y principios que a cualquier otro sujeto pasivo del impuesto. La única particularidad es el tipo de actividades que este tipo de sociedades desarrollan. ¿Y cuáles son estas actividades típicas de las sociedades holding? La primera de ellas es la de la gestión directa o indirecta de sus participaciones. Como he identificado y definido de forma reiterada la jurisprudencia comunitaria, entre otros servicios, se entenderá que existe una gestión directa o indirecta de la participación cuando a la sociedad filial se le presten servicios de management, los típicos servicios administrativos, contables, financieros, informáticos, etc. ¿Son los únicos servicios que una sociedad holding puede prestar a sus filiales? Evidentemente, no. Otro supuesto, muy habitual, es el arrendamiento de inmuebles o partes de inmuebles a sociedades filiales, que la propia jurisprudencia comunitaria ha considerado como un supuesto de intervención directa o indirecta en la gestión de la participada. También nos podemos encontrar con la refacturación directa de gastos, en los que la sociedad matriz actúa como mediadora en el pago, pero la beneficiaria es una entidad filial. Lo que puede parecer una obviedad es facturar servicios efectivamente realizados en favor de las sociedades filiales no siempre se cumple, y ello por diferentes motivos. Puede ser por una política general del grupo de no cargar con gastos a las sociedades filiales. Puede ser por una sensación de falsa tranquilidad al tratarse de operaciones entre compañías de un grupo fiscal y ese mantra clásico de que son operaciones con un efecto neutro, por lo cual facturar o no facturar no tiene ningún efecto. Sí que lo tiene en el ámbito del IVA. También nos hemos encontrado en la práctica en que esa facturación sí se produce entre las compañías del grupo fiscal, pero no así respecto a las participaciones en sociedades no residentes o viceversa. O incluso es práctica habitual que dicha facturación solo se produzca entre sociedades controladas al 100%, pero no así en sociedades del grupo, pero con socios minoritarios, ya que estos no aceptan la existencia de estos cargos que minoran el resultado de la sociedad y, por lo tanto, afectan a la política e importe de los dividendos. ¿Qué sucede cuando no se factura a todas las sociedades participadas? Como ya apuntó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras el asunto Larentia-Minerva, respecto a aquellas participadas en las que no exista una intervención directa o indirecta en la gestión, entendida como la existencia de prestaciones de servicios, la sociedad matriz respecto de esas participaciones concretas no tendrá la consideración de empresario y, por lo tanto, solo existiría un derecho a una deducción proporcional del IVA soportado, de aquel IVA soportado vinculado a su naturaleza empresarial. Por lo tanto, un primer mensaje o idea que debe quedar muy claro. Para evitar una primera limitación a la deducibilidad del IVA soportado de la sociedad holding, la misma debe facturar servicios y hacer posible a todas sus participadas. Un segundo grupo de actividades típicas de este tipo de sociedades es el de las actividades financieras. Las más habituales y recurrentes, la concesión de préstamos y gestión de tesorería del grupo. Pero, desde el momento en que la sociedad holding tiene la consideración de empresario y teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto que grava la totalidad de la venta de bienes y servicios, surge la duda de si otro tipo de ingresos financieros puede responder a la realización de operaciones sujetas aunque exentas. Nos estamos refiriendo básicamente a dos tipos de operaciones. Las primeras serían las operaciones de cartera, es decir, la venta aunque puntual de sociedades participadas. Y, en segundo lugar, y este es un escenario relativamente reciente, a los ingresos relacionados con la contratación de derivados financieros para la cobertura de riesgos de tipo de cambio o de tipos de interés de negocios en el extranjero. No quiero ahora adelantarme, ya que precisamente estas cuestiones son las que se han referido las recientes sentencias del Tribunal Supremo que comentarán mis compañeros a continuación, pero solo indicar que, por aplicación de los principios generales del IVA, el desarrollo de actividades económicas exentas, como son las actividades financieras, van a suponer o pueden suponer una limitación a la ducibilidad del IVA soportado. Una última circunstancia a la que me quiero referir, aunque sea de forma rápida, es que sucede cuando nos encontramos ante un ente dual. Cuando nos encontramos ante un ente dual, la ley del impuesto no establece una norma específica para la determinación de qué porcentaje de dichas cuotas es deducible. Los regímenes tradicionales a los que luego nos refiremos, prorata, en sus dos modalidades y sectores diferenciados, parten de la premisa del desarrollo de actividades empresariales, pero no resultan aplicables cuando una parte de la actividad está no sujeta, como sería el caso de las entes duales. A pesar de que la ley de IVA no prevé un sistema concreto de distribución y determinación de la deducción para este tipo de entidades, la inspección está aplicando en la práctica lo previsto en el artículo 93.5, si bien esta es una regla que está prevista para los entes duales administrativos. ¿Y qué dice el artículo 93.5? Pues bien, algo tan sencillo y a la vez tan complicado como lo siguiente. En primer lugar, deberán identificarse las cuotas de IVA soportado vinculadas a las actividades empresariales, las cuales serán deducibles de conformidad a las reglas generales. En segundo lugar, deberán identificarse las cuotas de IVA soportado vinculadas a las actividades no empresariales, las cuales no sean deducibles en porcentaje alguno. Por último, las cuotas de IVA soportado que tengan la consideración de comunes podrán deducirse en función de un criterio razonable, homogéneo y mantenido en el tiempo. Y a estos efectos podrá atenderse al importe total de ingresos de las operaciones sujetas respecto al total de ingresos de la entidad. Los que ya estén habituados al mundo del IVA ven aquí que hay una diferencia esencial respecto a la prorata. ¿Por qué? Porque aquí los elementos a comparar son ingresos por operaciones sujetas con totalidad de ingresos, estén sujetos o no. Y esa totalidad de ingreso, ¿qué me puede incluir? Me puede incluir los dividendos y me puede incluir los ingresos de operaciones financieras no habituales. Por lo cual, el porcentaje de deducibilidad de esos elementos comunes puede ser muy distinto de aplicar la prorata a aplicar estos criterios de entes duales. Además, ese criterio de recurrida a ingresos es potestativo, la norma habla de podrá, por lo que en no pocas ocasiones nos hemos encontrado en inspecciones que atienden a otros criterios, como puede ser el de los gastos o el del volumen o peso de las inversiones en el balance de la sociedad. Y ya llegamos ahora y así a la última fase del análisis teórico general. Una vez identificadas las actividades realizadas por la sociedad holding y, en su caso, cribadas las cuotas de IVA soportado vinculadas a su naturaleza no empresarial, debe determinarse el porcentaje de deducibilidad de las cuotas de IVA soportado vinculadas a su perfil o naturaleza empresarial. Acabamos de ver que es habitual que en este tipo de sociedades se produzcan ingresos que responden a operaciones de naturaleza financiera, que, como todos ustedes saben, con carácter general tiene la consideración de operaciones exentas de IVA. Pues bien, cuando un mismo sujeto pasivo desarrolla actividades sujetas y actividades exentas, es decir, actividades que generan el derecho a la deducción y actividades que no lo generan, la propia ley de IVA se encarga de articular un sistema o régimen de determinación del porcentaje de deducción. Así, la ley de IVA regula tres grandes sistemas o regímenes de deducción. La prorata general, la prorata especial y el régimen de deducción de sectores diferenciados. Todos conocemos perfectamente el funcionamiento de estos regímenes, por lo que nos centraremos solo en los puntos conflictivos que en la práctica se pueden encontrar en las sociedades holding. Y sin duda, el mayor de los problemas es si determinadas actividades financieras, en especial la venta de participaciones sociales y como veremos ahora también los ingresos por la contratación de debados financieros, pueden ser considerados en primer lugar como operación financiera, como una actividad empresarial y en segundo lugar si esa operación es habitual o no habitual, ya que de ser no habitual debe excluirse del cómputo de la prorata. Antes de entrar en el análisis concreto de esta cuestión, solo me gustaría indicarles cómo está actuando la inspección en los últimos procedimientos de comprobación, especialmente en sociedades matrices de grandes grupos empresariales. La inspección en estos casos acostumbra aplicar el régimen de deducción de sectores diferenciados, por lo que considera 100% deducibles las cuotas de IVA soportadas vinculadas a la actividad de prestación de servicios, sujetos y no exentos, considera 0% deducibles las cuotas de IVA soportadas vinculadas a la actividad financiera y aplica el resultado de la prorata general para lo que incluye como habituales los ingresos por la venta de participaciones y los ingresos por debados financieros. Y ese porcentaje lo aplica a esos elementos comunes. ¿Y qué se incluye dentro del paquete de los elementos comunes? Pues bien, no existe una regla fija y aunque resulte triste reconocerlo, al final se va a tratar de una cuestión de fuerza o habilidad en la negociación con la inspección. Por último, y de forma muy visual, hemos intentado identificar los principales indicios utilizados por la inspección para determinar si pueden existir limitaciones a la deducción del IVA soportada en una sociedad holding. El primero de ellos es si el resultado final de las declaraciones de IVA ofrece un saldo a devolver o a compensar de forma recurrente. Aunque la propia abogada general de la Unión Europea ha reconocido que esta circunstancia no tiene o no debe suponer una limitación a la deducción del IVA soportado, no es menos cierto que la inspección lo utiliza como indicio de que existe un problema. Les hemos puesto aquí una referencia a una resolución del TEAC muy reciente en la que precisamente analiza un supuesto. Les comento muy rápidamente el caso es una sociedad que facturaba servicios a sus filiales por un importe de 70.000 euros y recibía servicios básicamente retribuciones a sus consejeros que eran otras sociedades por importe de 2 millones de euros. El TEAC considera que esta desproporción lo que está poniendo de manifiesto es que algo hay. Y normalmente ese primer indicio es concurrente con un segundo indicio que es la existencia de un resultado de explotación negativo recurrente en el que los ingresos operativos no cubren los gastos operativos. Como indicamos en la transparencia la inspección está interpretando que de ello se puede concluir que parte de los costes soportados no se están vinculando a los servicios prestados y facturados a las filiales porque no se incluyen en el precio. De tal manera que esos gastos ese exceso de gastos necesariamente debe estar vinculado a otra cosa. ¿A cuál? Pues a su naturaleza no empresarial de siempre tenedora de participaciones o por ejemplo en el caso de los family office a costes soportados en nombre de los socios. Por último un tercer indicio que podríamos calificar de peligroso es el peso de los ingresos financieros de la entidad en la medida en que puede ser interpretado como una prueba del carácter habitual o no accesorio de las operaciones financieras y por lo tanto su necesaria inclusión en el denominador de la prorata. Hemos incluido una última transparencia en la que hemos intentado resumir cuál sería el test de esfuerzo que tendríamos que pasar para ver si nuestra sociedad holding puede estar en alguna de las circunstancias que originan un problema a la adopción del IVA soportado. No la voy a comentar porque es todo lo que hemos estado explicando pero yo creo que es muy visual. La idea es si en alguna de las derivadas en su caso se van a la zona de rojo ojo porque puede haber un problema. Y ahora ya sí paso la palabra a mis compañeros para que expliquen cómo la última jurisprudencia y doctrina administrativa ha resuelto los que sin duda han sido el caballo de batalla de las últimas actuaciones de comprobación de la inspección en esta materia. Diego, cuando quieras. Gracias, Nacho. Buenos días a todos. Brevemente vamos a tratar de repasar estos últimos pronunciamientos y esta postura de la Administración y los Tribunales respecto al tratamiento en el IVA y a la adopción en concreto del IVA soportado a la Sociedad de Operaciones de Adquisición y Transmisión de Participaciones. Como ha dicho Nacho al comienzo las sociedades holding tienen unas particularidades en el impuesto que derivan de conceptos generales a su vez del propio impuesto. Por eso quería empezar esta parte diciendo de otra manera pero lo mismo que ha dicho Nacho que es que para analizar el derecho a la deducción del IVA hay que ver en primer lugar cuál es el concepto y en relación con qué servicios están vinculados esas facturas de IVA soportado que pretendemos deducir. Entonces, insisto que Nacho ya lo ha apuntado pero hay dos conceptos que son importantes como elementos base para analizar luego cuál es el concreto tratamiento que es el concepto de costes directos es decir, ese IVA soportado está vinculado con unos gastos que están atribuidos directamente a una operación concreta y de hecho se incorporan al precio de esa operación concreta y lo que son costes generales que por el contrario no están vinculados con una operación concreta por la que se repercute el impuesto sino que están vinculados con toda con la actividad general del sujeto pasivo. Entonces, insisto que esta distinción conceptual general del impuesto es importante en este ámbito. Entonces, si pasamos a analizar el caso del tratamiento en la adquisición de participaciones en la siguiente diapositiva claro, ¿qué ocurre en la adquisición? Que no tenemos ninguna operación concreta a la que asignar el IVA soportado. Una adquisición de participaciones no es una operación no genera una operación por la que se repercute el impuesto es una adquisición. Entonces, a priori no resulta relevante el concepto de costes directos porque acabo de decir no hay ninguna operación a la que asociar este IVA que hemos soportado. Donde podemos asociarla es a los costes generales a la actividad en conjunto de la sociedad. Pero a su vez aquí hay varios matices. Este IVA soportado puede vincularse a costes generales de una parte de la actividad. En concreto, si esa parte de la actividad está toda vinculada con la prestación de servicios no exentos a las entidades que hemos adquirido en esas conclusiones del abogado general Cocot esto se plantea de manera muy clara pero también deriva de la jurisprudencia previa si este IVA que hemos soportado insisto está vinculado con unas entidades participadas que hemos adquirido a las que les vamos a prestar servicios sujetos y no exentos en el IVA esa parte del IVA soportado son costes generales asociados a esa actividad y por lo tanto debería ser íntegramente deducido si por el contrario esto de IVA soportado son costes generales pero entran a jugar a unas actividades de gestión en la que hay operaciones sujetas y no exentas y operaciones sujetas y exentas tenemos un escenario típico de prorrada en la que estos servicios los estamos utilizando para las dos cuestiones y por lo tanto tenemos que distribuir este IVA soportado bajo la lógica de la prorrada general puede ocurrir también que este IVA soportado lo hemos necesitado estos servicios para adquirir participaciones en entidades algunas de las cuales vamos a gestionar y otras no las vamos a gestionar entonces la lógica es la misma tenemos que distribuir pero en vez de bajo la lógica de la prorrada general bajo la lógica de los entes duales de lo que comentaba Nacho de esta pre-prorrada de tenemos que distribuir sin una norma estricta porque no está en la directiva del IVA sino bajo un criterio razonable pero luego también puede ocurrir y ahí tienen un par de precedentes del Tribunal Supremo Español en el que no se admite que haya ninguna vinculación del IVA soportado en la adquisición de participaciones con la actividad general de la empresa que dé lugar a operaciones por las que se repercute el impuesto y está digamos digamoslo así totalmente disociado de la actividad de la entidad en el IVA y en ese caso se desecha totalmente la posibilidad de deducir el IVA soportado en la adquisición si pasamos a analizar el otro caso el de la transmisión la cuestión cambia porque aquí sí que tenemos una operación concreta a la que se puede atribuir el IVA que hemos soportado entonces vemos que lo primero que hay que hacer en estos casos es tener bien claro qué tipo de operación tenemos cómo se califica esta transmisión efectos del IVA porque puede ser una operación no sujeta como ha explicado Nacho parte y de hecho podría considerarse la norma general de la actividad holding la tenencia de participaciones queda fuera del ámbito del IVA con lo cual la operación puede estar no sujeta en este caso si el IVA que tenemos lo consideramos directamente vinculado con esta operación no sería deducible porque no estamos repercutiendo en ningún IVA con lo cual no se incorpora a una operación por la que se repercute el impuesto pero sin embargo en vez de vincularla aquí la vinculamos con la actividad general de la entidad que esto no es ninguna locura esto está en una sentencia del 2099 de justicia que no descarta la posibilidad de que los gastos asociados a la transmisión estén vinculados no con la operación concreta de transmisión sino con la actividad en conjunto de la sociedad en este caso una operación no sujeta no afecta la prorata general en donde entran a jugar operaciones que estén sujetas al impuesto sin embargo si la operación está sujeta y exenta la transmisión de participaciones en casos de holdings de grupo donde vemos de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal de justicia el criterio estricto por el que la operación está sujeta y exenta normalmente es porque se considera una prolongación directa y permanente necesaria de la actividad del sujeto pasivo y esto es importante para dos cosas la primera es porque como digo es el argumento y la razón técnica que determina que la operación esté sujeta y exenta si esto no ocurre la operación estará no sujeta por eso lo primero que hay que ver es si está sujeta y exenta porque concurre esta prolongación pues bien si concurre esta prolongación hay una primera conclusión directa es que la operación nunca puede considerarse accesible con estos mimbres que insisto son importantes analizamos entonces cuál es el tratamiento del IVA soportado en relación con este tipo de operaciones si lo asociamos a la operación en concreto como digo funcionalmente puede tener sentido y me lleva una factura de asesoramiento que esta operación de venta hombre pues funcionalmente puede parecer razonable vincular la operación concreta es una operación de 80 no se repercute el impuesto el IVA no sería deductible sin embargo si la metemos a jugar este IVA con los costes generales de la empresa y en cualquier caso para el tratamiento de estos costes generales es donde se plantea la problemática que tienen aquí en esta sentencia en las de Telefónica y Ferrovial bastante recientes de este año donde es en la última en la de Ferrovial donde la disquisición previa sobre si la pensación está en un sujeto de 80 se plantea en términos meramente introductorios y no se resuelve en las de Telefónica se asume que la operación está sujeta de 80 con lo cual como les he dicho la operación ya no puede ser accesoria porque la hemos calificado como sujeta de 80 entonces claro cuál es el efecto que se excluye del numerador que está exenta y se incluye en el denominador no la podemos quitar porque no es accesorio aquí es donde se genera el efecto negativo al minorar el porcentaje de la prórata un poco la verdad es que cuesta entender cómo puede ser un efecto de una sociedad que ha estado gestionando sus participaciones repercutiendo y va durante todo el periodo de tenencia y sin embargo por el mero hecho de hacer una operación de transmisión que está exenta sin ninguna particularidad sin embargo tiene este efecto negativo en la deducibilidad altera la neutralidad del impuesto ciertamente pero ese es el criterio y la respuesta que se saca de estas últimas sentencias hay un caso particular que es el cual en el que el adquirente de estas participaciones está situado en un tercer estado ¿por qué? porque la directiva y la ley del IVA dice que en estos casos pese a ser una operación financiera exenta sin embargo genera derecho a la deducción por lo cual ¿qué tendríamos con el planteamiento que hemos hecho anteriormente? que ya no la excluimos del denominador está incluida en el numerador porque genera derecho a la deducción y también está incluida en el denominador entonces neutro esto es lo que trató CaixaBank de argumentar las sentencias que tiene ahí que son del 2015 y más reciente del 2020 pero el Tribunal Supremo dijo que no porque la operación era accesoria ¿cuál es la diferencia con los casos anteriores? que mientras que los casos anteriores son holdings de grupo donde hay una intervención en la gestión donde invierten una especie de actividad indirecta de ejercicio indirecto por lo cual se vincula claramente a la actividad por lo tanto existe claramente esa prolongación en el caso de la Caixa el Tribunal vio más una operación obligada por el tema regulatorio y no se apreció tanto ese vínculo con la gestión a nivel del grupo entonces de ahí es donde el Tribunal Supremo dice que el caso de CaixaBank la operación es accesoria y por lo tanto sí que tiene un efecto negativo a nivel de la prorata pero como he dicho el caso es muy diferente al anterior y parte probablemente de no haber planteado correctamente la primera de las preguntas que es la respuesta a por qué la operación nos plantea un problema de prorata es decir por qué la operación está sujeta y exenta los casos de CaixaBank creemos que son bastante particulares porque no encaja con el resto del esquema de las sentencias aunque es cierto que tal y como se plantea el supuesto antitribunal las circunstancias son muy particulares y no se pone tan en valor el hecho de ser una holding de grupo y la intervención en la gestión de la filial que es 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 gracias Diego de hecho fíjate engarzando con lo que estabas diciendo me sirve un poco para introducir la problemática de los derivados ¿no? tan es así lo que estabas comentando de la particularidad de estas sentencias de CaixaBank como que creemos que nos dirían lo mismo es decir que es una operativa o una actividad accesoria la compra y la compraventa en el seno de una entidad de crédito por ejemplo de su cartera de negociación por el hecho de no ser parte de esa cartera de sus participaciones más estables ¿no? de grupo multigrupo o asociadas pues bueno desde luego yo creo que partiendo del sentido común y el entendimiento de lo que es una operación accesoria o habitual creemos que deberíamos concluir que no es una operación accesoria o no habitual y por tanto que forma parte de la actividad propia de la entidad ¿no? y que por tanto debería ser incluible en el numerador cuando se realiza con no residentes de ahí un poco la especialidad de estos dos pronunciamientos ¿no? y el hecho de que bueno de que esto nos lleve a plantearnos en la práctica que hacemos aún habiendo estas dos sentencias que hacemos en determinadas ocasiones pero bueno en cuanto al tema de los derivados se plantea de nuevo una situación una dicotomía un poco sorprendente o relativamente sorprendente pues el tratamiento se defiende distinto por el tribunal al supremo en sentencias además muy próximas unas a otras cuando los derivados son contratados por una entidad de crédito y cuando lo son por una entidad que no es de crédito las claves son las que tenemos en esta diapositiva ¿no? las claves son la realización de estas actividades con carácter habitual o accesorio no solo de los derivados en general de las operaciones financieras sirven como precedente las sentencias del tribunal supremo las conocidas como día porque son de la cadena la famosa cadena de supermercados en las que se concluyó que si era habitual en términos de la ley de IVA o accesorio en términos de la directiva la colocación de los excedentes de asesorería que la entidad obtenía de su negocio dado que cobra en el día y paga a término o a vencimiento esta sentencia nos da una idea de cuáles son las claves para determinar cuando una operación financiera puede ser accesoria o no accesoria y de ahí su inclusión en la prorata o no pero no vamos a entrar en los detalles puesto que lo que nos trae hasta aquí son las recientes sentencias de Telefónica y las de CaixaBank que en lo que se centran es en el segundo de los puntos y es la realización o no de una prestación de servicios cuando alguien no entremos aún en quién cuando alguien contrata un derivado en este caso un swap de tipos de interés un swap de tipos de interés y aquí ya hay distinciones ahora veremos cuáles son y por último es bastante relevante o muy relevante el importe por el que se incluyen cuando se deben incluir estas operaciones en el denominador de la prorata ojo y digo el denominador puesto que generalmente van solo al denominador y no al numerador puesto que no se realizan con los residentes pero irían también al numerador y generarían derecha de deducción cuando se realizaran con los residentes en la Unión Europea para esto esto nos da luz la sentencia de CaixaBank la reciente y las ya clásicas que hay unas cuantas sobre del Tribunal Supremo también sobre la la polémica ¿no? de los del tratamiento de los repos en sobre títulos de renta fiscal generalmente en las entidades de crédito en la siguiente lo que lo que podemos ver es un poco cuál es el diferente planteamiento de la cuestión cuando se ha analizado por el Tribunal Supremo cuando el caso ha sido de una entidad de crédito cuando no ha sido una entidad de crédito en las dos sentencias de Telefónica la de Telefónica S.A. y la Telefónica Internacional de entrada se concluye sin demasiado análisis pero bueno se concluye que Telefónica cuando contrata un derivado para proceder a la cobertura de determinados riesgos en este caso tipos de interés podría ser de otro tipo no está realizando una operación no está prestando un servicio puesto que no se deriva del contrato una prestación de servicio por parte de Telefónica hacia la contraparte en este caso la entidad financiera que le sirva la posición que esté buscando para la cobertura Telefónica o cualquier entidad en consecuencia dado que no se trata de una prestación de servicios no es una operación por tanto sujeta al impuesto al IVA no ha de incluirse en la fracción ni en el numerador si estuviera realizada con uno residente de la Unión Europea ni en el denominador y por tanto en la mayoría de los casos no perjudica no perjudicará el porcentaje de deducción del que contrata este repo no se hacen valoraciones en realidad en este caso sobre la habitualidad o accesoriedad de estas operaciones en este caso concreto yo creo que de entrada se determina la no sujeción y por tanto ya no ha lugar a hacer otro tipo de valoraciones por contra cuando estas operaciones de derivados aún siendo igualmente de cobertura y ahora explicaremos el porqué se realizan por una entidad de crédito se afirma también es verdad que sobre la base de algún pronunciamiento del Tribunal de Justicia en la Unión Europea y algunos precedentes del Tribunal Supremo algo más antiguos que sí es una operación sujeta a IVA por estar realizada por un empresario o profesional en este caso el banco en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional ¿de acuerdo? se llega a afirmar por el Tribunal que confunde en este caso el recurrente el concepto de no sujeción con el concepto de realización de una actividad empresarial o profesional no nos vamos a detener puesto que es una interesante discusión pero que no tenemos tiempo para entrar en ella pero es muy interesante puesto que podría haber algunas excepciones yo creo si pasamos a la siguiente aquí lo que vemos es un ejemplo y con esto ya terminamos de cómo funciona un derivado al menos el derivado o los derivados que trajeron a CaixaBanca hasta el Supremo y cuál es el efecto tenemos en el medio el banco a la derecha tenemos el cliente que generalmente habrá contratado una operación de financiación y al cual el banco le ofrece un derivado para que el cliente cubra su posición ¿de acuerdo? tenía un interés variable y lo quiere convertir en fijo por ejemplo o tenía un interés variable y quiere limitar la variabilidad de ese interés y contrata un derivado para ello que para él es de cobertura este sería el caso de Telefónica para este cliente ese derivado o los ingresos que se derivaran de este producto no se integrarían en la fracción de la rata el banco a su vez como no quiere quedar expuesto o no quiere quedar demasiado expuesto por esa posición busca la posición espejo en otra entidad financiera o en otro proveedor de un derivado espejo que lo que hace al final si el espejo es perfecto lo que provoca es que como ven en la liquidación del banco al cliente en el ejemplo aquí planteado acaba pagando 100 unidades monetarias que son a su vez pagadas al banco por la otra entidad ¿vale? la que le sirve el derivado de cobertura por tanto el efecto en la cuenta resultados de banco es nulo o podría ser nulo si la cobertura fuera perfecta pues bien ¿cuál es la conclusión del Tribunal Supremo? es que aquí el banco está realizando una actividad empresarial cuando está ofreciendo a todos sus clientes de manera habitual y en el marco de sus operaciones típicas esos derivados y también lo hace cuando contrata los derivados espejo con otra compañía y lo más grave si se quiere es que lo que acaba concluyendo el Supremo es que el resultado que en este caso si vemos la operación en conjunto para el banco es cero ven la pequeña cuenta de resultados que hemos dibujado abajo aún así lo que debe incluir el banco en su denominador son los 100 positivos que ha recibido en este caso el derivado de cobertura podría ser al contrario con lo cual en definitiva lo que no permite es netear los resultados de de una operación que económicamente podría considerarse en su conjunto pero que jurídicamente no es así porque son dos contratos aislados aunque relacionados amargamente el recurrente aducía alguna resolución del TEAC en la que decía que este tribunal había admitido el tratamiento conjunto en el seno del impuesto sobre sociedades claro como no podría ser de otra forma faltaría más que no nos dejaran deducir los gastos en estos casos como se sabe el impuesto de sociedades es parte de la base de que el resultado contable está imponible por tanto el resultado contable está en los 100 positivos y los 100 negativos y por tanto solo tributamos por el margen que obtenemos esta podría haber sido la conclusión en los efectos de IVA pero no ha sido así ¿de acuerdo? luego ya vamos a la práctica ¿cómo hace un banco cuando no tiene una operación puede tener miles o decenas de miles de operaciones como esta? desgraciadamente el plan contable previsto en la circular 4-2007 y en todas las anteriores del Banco de España sobre información financiera de estados contables de las entidades de crédito lo que lleva es que los ingresos se contabilizan en unas cuentas y los gastos en otras cuentas con lo cual tradicionalmente la inspección lo que ha observado es que no le ha gustado ver que se netean ingresos con gastos y realmente y tampoco lo ha hecho los tribunales ni el supremo ha entrado a profundizar y a querer entender cómo funciona esta operativa igual que pasó con los repos ya hace algunos años negando de entrada la compensación incluso en el marco de una misma operación por supuesto va de suyo que tampoco pueden compensarse entre operaciones y en cuanto a cuándo deben incluirse estos ingresos pues bueno aquí yo creo que no hay nada claro porque imaginemos un contrato de macro cobertura que un banco contrate para la cobertura de sus miles de operaciones financieras no tiene por qué contratar una cobertura para cada operación de derivado que ofrecen sus clientes puede contratar una macro cobertura ¿cómo hacemos esto? ¿cuándo incluimos en el denominador de estos ingresos que genera la macro cobertura? bueno como este este es un ejemplo sencillo pero hay muchas más dudas respecto a el de vengo en realidad y por tanto al momento en que debemos incluir estas operaciones y por mi parte en lo que se refiere a los derivados hemos terminado yo creo que la presentación Nacho si quieres bueno agradecer por supuesto a todos los asistentes que pacientemente han aguantado el que nos hayamos ido un poco de tiempo recordarles que que tienen a su disposición los correos electrónicos que ven ahora en pantalla y la propia presentación que les haremos llegar en unos minutos y que estamos a su disposición para resolver cualesquiera dudas que se les puedan plantear por nuestra parte nada más y agradecer su asistencia a un webinar de cuatro casas por mi parte tampoco nada más que añadir esperemos que que nos hayan aburrido demasiado que algo hayan aprendido que hayamos podido dar un poco de luz y volver a insistir en que estamos a su disposición a través de los diferentes formatos para por el que pueden formular sus preguntas y que estaremos encantados de resolverlas en el menor plazo de tiempo posible muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto en otro en otro webinar si bien no sobre esta materia sobre nosotros como especialistas en materia de imposición indirecta muchas gracias por su asistencia gracias